Hola Libra, hoy es jueves 16 de julio de 2020 y hoy tienes que tener cuidado con los estados de ánimo melancólicos. Hoy puedes estar pasando por una etapa de confusión y además habrá ciertas cosas que puede que te confundan un poquito más de lo habitual. No te angusties porque será un pequeño momento en donde creas que no sabes qué hacer, pero tendrás cierto momento de lucidez que te hará descubrir que las cosas eran menos complicadas de lo que pensabas y conseguirás así solucionar todo lo que pensabas que era complicadísimo. Así que relax que las ideas van a venir. A veces piensas muchísimo las cosas. Es importante que comiences a evaluar tus aspiraciones y tus metas, especialmente en el ámbito sentimental y laboral, ya que muchísimos cambios están en camino. Puede que te enteres de una noticia que en un primer momento te deje como en un estado de shock y probablemente te afecte el estado de ánimo. Pero no te agobies, no te preocupes, se trata de los tránsitos. Todo estará bien desde el momento en el que dejes ir por completo ese sentimiento de incertidumbre interna. Lo que no se aprovechó al momento, debes dejarlo ir por completo. En el aspecto laboral, que ahora también abriremos detalles, también tienes tendencia a tener cierto orgullo de una forma un poquito inestable. Porque puede ser cierto orgullo de dignidad. Ese que no te permite aceptar ciertos errores y que no te permite fluir. Y mira que tú eres un signo que fluye, vamos, casi casi mejor que ningún otro. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud pudiera estar por volver viejas lesiones que padeciste en años anteriores, adolescencia o juventud, especialmente si has padecido alguna vez en zonas de rodillas, tobillos o pantorrillas. Si estás viviendo en un país que esté en invierno, evita salir sin protegerte debidamente del clima, ya que el frío podría afectarte a esta molestia. O en caso de que trabajes movilizando tus extremidades inferiores, como el uso de bicicletas durante largas horas, al llegar a casa trata de cuidar tus piernas y pies, dando masajes en la zona con calor y dejarlos reposar con agua tibia con sal. De esa forma verás como todo se restablece. Para el tema laboral, en el aspecto del trabajo necesitas cambiar un poquito esa actitud orgullosa que a veces la utilizas de una forma equivocada, especialmente cuando estás siendo corregido o corregida o llevas a cabo equivocaciones por accidente de asignación. O sea, que tú crees que dominas un tema y luego de golpe puedes tener un fallo. De hecho, probablemente la gente en tu entorno en el trabajo, compañeros o superiores, ni siquiera se han dado cuenta del fallo. Pero aquí lo importante es que tú sí que te das cuenta del fallo. Si no aceptas con humildad, valga la redundancia, los fallos, el camino que has labrado para tener un futuro prometedor en tu carrera pudiera tener ciertos baches. Nadie es perfecto, nunca olvides eso. De esta forma podrás observar desde otro prisma, desde otro ángulo la situación y dar opiniones para aclarar lo que necesites sin afectar a ese orgullo. De hecho, tu profesionalidad te permitirá seguir expandiéndote. Y si eres empresario o empresaria, está genial que tengas esa ambición desmedida, pero también sé consciente del lugar en el que estás y de la forma en la que lo estés empleando. Para el tema económico-financiero tienes una meta estipulada como a corto plazo, pero lamentablemente una situación puede complicar otra y eso te dará a entender que tus planes van a tener que posponerse un poquito. No mucho, porque el dinero está en camino. De hecho, ya hace días que astrológicamente te comento que el dinero está en camino porque lo está. ¿Quieres guardar un poco de dinero por motivo de algún viaje o de algún tipo de tránsito o proyecto que quieras llevar a cabo? Bien sea a través de un familiar, una pareja o alguien separado de ti por la distancia, pero aún no es tiempo para eso. Te pueden salir algunos imprevistos, como por ejemplo el tema que estamos viviendo a nivel mundial, que muchísimos países, por no decir casi todos, tienen limitaciones de movilidad y de viaje. Así que oye, si puedes ahorrar ese dinero e invertirlo en algo tuyo, mejor, tipo generar nuevas fuentes de ingreso o situaciones similares. Para el tema del amor, el amor puede ser una etapa maravillosa o el peor de los tormentos en una persona, dependiendo de cuál sea la forma en la que trabajes para vivirlo o de qué tan buen ojo tengas para ofrecer tus sentimientos a una persona que se lo merezca. Una vez que lo escojas, vivirás la experiencia que te corresponde, pero sí es importante que tomes en cuenta el escoger de una forma un poco más abierta y pragmática, menos exigente y más suelta al momento de descubrir los posibles defectos que tenga esa persona que te guste o que se sienta atraída por ti. Si ya tienes una pareja estable, aunque en estos momentos todo pinte muy bien y te sientas en una etapa de muchísima tranquilidad, debes trabajar frecuentemente en la estabilidad de esa relación y tu pareja. Por eso, no pierdas los detalles, salidas espontáneas o esas conversaciones que terminen en algo más. De esa forma, estarás satisfecho o satisfecha con la relación tan sólida que estéis construyendo como pareja. Si estás soltero o soltera, un poquito de indecisión. Estarás un poco dudoso o dudosa y eso causará mucha desilusión de parte de la persona involucrada. Si verdaderamente te sientes atraído o atraída, entonces trabaja por consolidar esa relación. Si por el contrario no estáis seguros de querer lanzaros a esa aventura, seguid conociéndoos mucho más y sobre todo sigue creando nuevos momentos de felicidad absoluta. Para el tema energético y tu energía está moderada, procura tratar a las personas de forma respetuosa. Evita expresar con palabras ciertos sentimientos de rencor, menosprecio o envidia. Recuerda que todo lo que hacemos en esta vida al final se nos devuelve y si eres una persona bondadosa, cariñosa y hermosa, sembrarás el doble de lo que des. Sí que es cierto que a veces hay tránsitos de la vida en los que nos parece injusto o hay gente que a lo mejor tú tienes un corazón de oro pero te pagan con una moneda falsa, te pagan con una moneda de falsedad y piensas pues ¿qué has hecho tú para merecer eso? Bueno, son tránsitos y eso pasará. No por ello dejes de ser buena persona que lo eres. La situación que tienes que potenciar hoy, muy positiva, es que una persona que te dio una oportunidad hace tiempo puede volver a tu vida a buscar algo relacionado a esa relación del pasado. Si sientes que todavía existe ese respeto y consideras que hay una posible reconciliación en puertas, es el momento para actuar. En negativo, cuidado con caer en estados de mentira. Tú no eres un signo mentiroso. Alguna vez alguna mentirijilla piadosa, una mentirijilla blanca, como se suele decir. Pero céntrate sobre todo en no auto-mentirte. Porque fíjate, no es el hecho de mentir a otros, sino el auto-engañarse, tipo sentimientos o conocimientos, en algún hecho donde tienes en tus manos la justicia o la injusticia. Obra con honestidad porque todo lo que hagas se devuelve, no lo olvides. También ten cuidado con la distracción producto de caminar e ir revisando algún artefacto electrónico. Puedes ser víctima de una caída, un tropiezo, algún tipo de golpe. ¿Sabes esos golpes tontos que dices, madre mía, mira que había espacio y me he ido a dar el golpe en el dedo meñique del piel con lo que duele? Pues ahí ten cuidado hoy. Y también para los estudiantes, pudieras estar por recibir alguna especie de beca, ayuda, semibeca, por tus excelentes calificaciones. No te sientas mal si aplicaste junto a un amigo o amiga y este quedó fuera. Es una excelente oportunidad para ti, para destacar, para ser feliz, para formarte. Así que acuérdate que la mayoría de amistades del instituto después se quedan atrás. Céntrate en tu ambición futura y sobre todo en tu forma de estudiar, que será fantástica. Y para las compatibilidades, hoy tienes un día ideal con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio. Hoy hay muchísima meticulosidad, muchas ganas de seguir creciendo, de seguir creando nuevos conceptos y nuevas ideas. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, tienes un día ideal, súper divertido, feliz, estable y con mucho cariño, mucho respeto. Y en tercer lugar, con personas del signo de Géminis, tienes un día fantástico, muy creativo, muy simpático o simpática. Géminis hoy contigo y también os vais a entender a las mil maravillas. No para temas muy serios, sino para temas más bien relajados, tipo pues echar unas risas, tomaros algo y divagar sobre la vida en el aspecto filosófico positivo, todo en orden. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Sagitario, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Por cierto, Libra, como todos los jueves, comentarte que hemos subido ya una nueva lección de nuestro curso de Tarot y una nueva lección del curso de Astrología Básicas en nuestra página web. Ya sabes que es la que aparece escrita en la pantalla, arriba a la izquierda, www.gabinetedeluz.com. Que tengas un día maravilloso. ¡Hasta mañana!